que tienen que cumplir con esas materias que están pendientes, que quieren terminar con la secundaria porque el programa que da te abre una nueva inscripción y con ese tema está Luciana Salcedo, Lu. Hoy comienza justamente la inscripción para este programa y va a permanecer abierta hasta el viernes de esta semana. Y para conocer más detalles estamos acompañados por la Secretaria de Educación, Carolina Piedra Buena. Bueno, Carolina, una nueva iniciativa para que los jóvenes puedan culminar el secundario. Bueno, muy buenos días a todos. Como vos decís, esta es una iniciativa, la segunda en lo que va del año, que tiene que ver con acompañar a aquellos estudiantes que adeudan materias, no de cualquier momento, sino que adeuden materias del año 2020, 2021 y 2022, que tienen que ver con un periodo excepcional que vivimos en toda la Argentina, pero también un periodo donde los alumnos pasaron no solo con dos materias, sino con tres, con cuatro y adeudan. Y es una situación que nosotros planteábamos cuando llegamos al gobierno en aquel informe que presenta el ministro José Goiti de la cantidad de materias que adeudaban en el secundario. Para esto pensamos cómo acompañar a esos estudiantes, y es a través de tutorías virtuales, que como vos decías, hoy empieza la inscripción y hasta el viernes 6 de septiembre, es a través del campus educativo de la provincia de Santa Fe, en donde cada uno de los estudiantes, a través del ID Ciudadano, es decir, de registrarse con el ID Ciudadano, van a poder elegir aquellas materias que adeudan de estos años en los horarios o turnos en los que tengan disponibilidad para hacerlos. También invitamos a todos los directores, a todas las escuelas, a que acompañen a los alumnos, y se han generado muy buenas instancias dentro de los establecimientos para que incluso en horario escolar puedan hacer estas tutorías. Esto es muy importante porque creemos en el compromiso de todo el sistema educativo, creemos en el compromiso de los docentes, que hoy se encuentran con un chico que quizás está en quinto o sexto año y adeudan materias de aquel segundo o tercero, y que tenemos que acompañarlo. ¿Cómo? También estableciendo cuáles son los ejes o los contenidos que esos chicos tienen que rendir. Y esta tutoría, para nosotros es muy importante decirlo, es un acompañamiento a los estudiantes, pero que no reemplaza esa mesa de examen, esa autoridad pedagógica que creemos está en cada una de las escuelas de origen, pero le va a permitir al alumno llevar un certificado que acreditó, que pasó por una instancia de formación, que es un complemento, y llega a esa mesa de examen preparado para poder ir de alguna forma rindiendo todas aquellas materias que quedan pendientes. Y esto es muy importante porque a los alumnos muchas veces hoy se encuentran que pasaron de año, pero para recibir ese título, para promocionar quinto año o sexto de las escuelas técnicas, van a necesitar tener aprobadas todas las materias. Como decíamos entonces, entre 2020 y 2022, para que quede claro. 2020, 2021 y 2022 son las materias que pueden adeudar de ese periodo, es decir, que son alumnos que hoy pueden estar en tercero, cuarto, quinto o sexto año de las escuelas técnicas quienes adeuden de ese periodo. Por supuesto que esto va a ir acompañado de un proceso que consideramos importante, que es tutorías presenciales. Esas tutorías presenciales las vamos a definir en función justamente de este criterio, priorizar aquellas escuelas y priorizar también las materias. Por ejemplo, sabemos que en el secundario una de las materias que más adeuda es matemática, entonces tenemos que reforzar los contenidos en matemática, tenemos que acompañar, porque es claramente una materia que se adeuda de primero, de segundo, de tercero y se ha ido acumulando. Entonces esto es una forma de no solo priorizar, sino ir y atender la situación concreta que está pasando en el secundario y entre todos, repito, supervisores, directivos, todo el Ministerio de Educación, tratar de acompañar este proceso que vive la secundaria y que realmente podamos resignificarla y encontrar en ella una puerta, siempre decimos, que le permita al estudiante después seguir en los estudios superiores o tener su emprendimiento, su propio trabajo autónomo. Pero es necesario y tenemos que acompañarlo desde el Estado, por eso esta propuesta virtual. Chicos, Carolina los escucha. ¿Cómo te va, Carolina? Buen día. En ese sentido, ¿ha crecido o es importante el número de chicos, de alumnos que adeudan materias y que pasan al año siguiente y que por allí la van pateando, como quien dice, en ese sentido y arrastran esa materia? Bueno, nosotros cuando en febrero presentamos este informe, y que tenía que ver mucho con la primera medida que tomó el gobernador Maximiliano Pujaro de derogar la no repitencia, entendíamos que había que poner sobre la mesa cuál era el diagnóstico y elegimos mirar no sólo aquellos datos que siempre miramos del abandono y de la repitencia, sino cuáles son las materias que se adeudan, porque recuerdan que la experiencia del avance continuo, que si bien no fue en todas las escuelas, permitió ir avanzando a los alumnos independientemente de las materias pendientes. En febrero estábamos hablando que más del 50% de los alumnos adeudaba más de dos materias. Eso en el régimen regular implica que un alumno repita. Pero ¿qué pasaba? Una situación excepcional en este país, en estos años 2020, 2021 y 2022, que permitió avanzar por trayectos. El alumno podía tener hasta dos trayectos y cada uno de estos trayectos hasta seis materias. Es decir, que nos encontramos con alumnos con 12 materias pendientes que avanzaron a los años siguientes y que hoy adeudan esas materias de primero, de segundo, de tercero, y que son más de dos. Entonces, cuesta primero que toda la sociedad entienda lo que está pasando dentro del secundario y que acompañemos. Por eso nosotros también sumamos medidas como la posibilidad de que los padres ingresen en la libreta digital y puedan ver las materias que tienen pendientes. Hoy el alumno que va a hacer esta tutoría ingresa y puede ver las materias que tiene pendientes de ese periodo porque tenemos que, de alguna forma, concientizar de la situación y no esperar a que terminen quinto año, no obtengan el título y tengan que empezar ahí a ver cómo sacan esas materias que les quedaron pendientes. Bueno, Caro, y aprovechándote y para ir cerrando, del otro lado están los docentes y dice, hay una iniciativa que tiene que ver con la capacitación que se pone en marcha ahora el 10 de septiembre, previo además al Día del Maestro, pero rápidamente, ¿en qué consiste y cuál es la importancia de que se siga avanzando en la capacitación de los maestros? Bueno, para nosotros es un eje fundamental como ministerio la formación docente y por eso en el marco de un proyecto que trabajamos buscando la identidad y el trabajo colaborativo en cada una de las escuelas, que es comunidades de aprendizaje, la posibilidad de que las escuelas piensen los proyectos con los que se identifican y las temáticas con las que se identifican. Planteamos que tenía que haber una capacitación general, una formación general para todos los docentes que participan de esta experiencia y hoy tenemos más de 6.000 docentes inscriptos en esta formación general de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué significa esto? Trabajar con una situación problemática, con un proyecto y eso poder hacerlo no solo desde los docentes, desde los equipos directivos, sino con los alumnos. Tenemos que pensar cómo enseñamos y pensar que trabajar en un proyecto nos va a permitir esa interrelación, ese trabajar sobre el deseo de los alumnos, del preguntarnos el por qué estamos aprendiendo o para qué nos puede llegar a servir determinados conocimientos que tenemos en la escuela. Es algo que estas metodologías, estas metodologías abiertan, nos permiten trabajar y por eso elegimos una formación general para todos los docentes que en realidad empieza mañana en Rosario, el miércoles en Santa Fe, el jueves vamos a estar en Reconquista y Avellaneda, el viernes vamos a estar en Ceres, San Cristóbal y Tostado y la semana que viene sigue en Sunchales y San Jorge. Creo que es una oportunidad muy importante que estamos gestionando desde el Ministerio de Educación porque para nosotros es un pilar la formación continua. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias Lu. La palabra entonces de la Secretaria de Educación. De nada chicos, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Adiós.